Ok, ok, ok. Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda KissDotes y bienvenidos a un nuevo video. Familia, el día de hoy les traigo mis 26 convocados de Ecuador para la Copa América. Si yo fuese Félix Sánchez Vaz, ¿a qué jugadores llevaría? Como saben, estamos a menos de un mes de que Ecuador debute en este certamen ante la selección de Venezuela y muchos de ustedes me han estado escribiendo tanto en Yoctube como en las redes sociales. ¡Dotes, saca tus convocados! ¡Dotes, a quién llevarías! Pues bien, ya los tenemos. Una lista que está aquí. Chicos, lo que me ha costado redactar, pensar nombre por nombre, por qué y a quién llevar. Sinceramente, me quedé bastante corto. Tuve muy claro 20 jugadores, pero como saben, la nómina se amplió. Pasó de 23 a 26, entonces hay que llevar a 26. Entonces, más adelante me van a entender del por qué llevo a algunos jugadores. Bueno, familia, aprovecho también para explicar lo que pasó con mi canal principal. Básicamente, ya hace un mes de que se eliminó, me lo borraron por temas de derechos de autor. Tres strikes, una pena. Cosa que mucha gente no conoce porque hasta el día de hoy en los videos que subo me dicen, ¿Dotes, qué pasó con el anterior canal? ¿Y este canal qué es? Pues, familia, es uno nuevo empezando de cero. Así que espero todo el apoyo del mundo de parte de ustedes como me lo han dado siempre. Sé que este canal está para cosas más grandes que el anterior. Y sin duda, también sé que vamos a superar, junto a su ayuda, todo lo conseguido que las cosas del anterior canal. Así que es por esto, familia, que ya todos ustedes se suscriban a este nuevo canal, a X-Dotes, tal cual se llama igual. Que activen la campanita y que me regalen un like y que lo compartan con sus amigos, familiares, con todo aquel que me conocía o que me conoce. Bueno, gente, sin más dilatación, vamos allá. Estos son mis 26 jugadores. Si yo fuese Félix Sánchez Vaz, atención porque estos son mis 26 jugadores. En el arco, tres arqueros, Alexander Domínguez, Javier Burray y Hernán Galíndez. Se quedan nombres como Moisés Ramírez, que a mi gusto personal no me termina de convencer hasta el día de hoy. Alexander Domínguez, que lo ganó todo con Liga el año pasado. Título internacional, título nacional, a priori creo yo que va a ser el arquero, el guardameta titular de Ecuador en esta Copa América. Javier Burray, que terminó siendo también de lo mejor el año pasado en Liga Pro con sus tremendas atajadas. Pero, si bien es cierto, este 2024 no está siendo el año de Burray. Se le está viendo con muchos bloopers errores en algunos partidos de libertadores de Liga Pro. La propia hinchada amarilla lo reconoce. Pero, gente, es Burray, ganador de la Liga Pro, elegido mejor jugador de la Liga Pro. Y también llevo Hernán Galíndez, el de Huracán. Va a ser una nómina también de mi gusto, pero realista. Yo hubiese llevado, por ejemplo, a Pedro Ortiz por delante de Burray. Porque lo de Ortiz este año está siendo escandalosamente brutal. Pero es que Félix Sánchez en rueda de prensa manifestó que no, que no lo va a llevar a la Copa América. Que va a llevar a cuatro arqueros en estos tres cotejos amistosos antes de la Copa América y luego se caerá uno. Es decir, va a llevar a estos tres y uno más, Gustavo Valle, Moisés Ramírez, pero ni así va a llevar a Pedro Ortiz. En fin, chicos, esos son mis tres arqueros. No tengo dudas que el guardameta titular en este torneo va a ser Alexander Domínguez. Familia, necesito ver el celular porque es que la de jugadores que tengo. Vámonos con los defensas. Dos laterales derecho. El titular, que para mí va a ser Angelo Preciado, viene de ser bicampeón en República Checa, en su primera temporada en esta institución. Viene de ganar Liga y Copa. Además, que la próxima temporada, si es que se queda, va a jugar Champions. Champions, rumores dicen que en este mercado de verano será el Galatasaray, que si se va, yo creo que es un paso gigante porque llegará el más grande de Turquía, el más veces ganador de ese país que aparte también va a jugar Champions la próxima temporada. Va a llegar al actual campeón de ese fútbol, que a priori va a ser mi lateral derecho titular, que bueno, ya cuando salga la nómina de convocados oficial, los de Félix Sánchez, pues haré mi once titular de Ecuador también para la Copa América. Que a todos los videos que tanto les encanta, chicos. Bueno, lateral derecho, dos. El quinto jugador convocado, José Hurtado del Bragantino, que ya lleva mucho tiempo en este proceso con la selección de Ecuador. Vamos con mis cinco centrales. Pierre Incapié también, bicampeón en Alemania. Locura lo de Piero, una pena lo de la Europa League, chicos, pero... No todo se puede en esta vida. Ganador de Liga, ganador de la Copa Alemana, temporadón. En verano suenan, manifiestan rumores de que podría cambiar de aire sin duda titular. Otro central, Félix Torres, que bueno, le costó su adaptación al fútbol brasileño. Llegó al Corinthians luego de ser un excelente jugador. No sé si histórico, pero increíble jugador del Santos Laguna. Partido que jugaba, partido que te marcaba de cabeza. Locura. Como digo, le costó la adaptación en el Corinthians. Me acuerdo que en el Paulistao, que de 11 partidos ganaron 2-3. Ahora está reviviendo en la Liga Brasileña. Está jugando, está siendo titular importante bastante bien, porque también va a ser titular. Y más, si Félix Sánchez te ha jugado con una línea de 3. Estos dos van fijos y obviamente junto a él... Bueno, junto a él, gente. Claro que sí, otra de la sensación de los ecuatorianos en el fútbol europeo. William Pacho, chicos. Que si el Dortmund gana la final de la Champions este sábado al Madrid, si es que se termina quedando el Eintracht, jugará a Champions la próxima temporada. Seis alemanes. Lo más probable es que gane el Madrid y que por ende juegue Europa League. Pero también lo más probable es que William Pacho, si termina de consolidarse en esta Copa América, esta gran temporada. Porque lo jugó, chicos, fue el segundo jugador con más minutos de la Liga Alemana 23-24. El segundo, William Pacho ecuatoriano. Es escandalosamente terrible esa data. Para lo que voy, William Pacho, que también tiene toda la pinta del mundo que va a cambiar de aires en este mercado. Liverpool, Premier, un gigante, chicos. También sonó para el Real Madrid. Así que para mí estos tres van a ser el trío de centrales, titulares de cara a la Copa América. Vuelvo y repito. Más si Félix Sánchez te juega con una línea de tres, que es a lo que nos tiene acostumbrados. Como noveno jugador, convoco yo a Joel Ordoñez. Que fácil también te puede ser titular. Oye, 20 añitos llegar al más grande de Bélgica. Y eso que le costó, porque empezó en la filial. No jugaba, jugaba. Da el salto al primer equipo y se afianzó siendo titular. Jugando semifinales de conference, Copa Belga y lo más importante, ganando la Liga de Bélgica 23-24. Locura. También, ya verán en el video de las noticias del día de hoy, pero también ya está sonando un posible movimiento de Joel Ordoñez. A su corta edad, a una liga más top como la italiana o la alemana. Ya van a ver, pero yo lo convoco. Pero fácil, te puede ser titular. Y el quinto central, chicos. De verdad, aquí voy a convocar a Arboleda, mi décimo jugador. Créanme que cuando hice esta nómina... Spoiler, voy a convocar a Plata. Pero créanme de verdad, de todo corazón, que cuando hice esta nómina, yo no conté ni con Arboleda ni con Plata. Pero iba anotando nombre por nombre, jugador 21, jugador 22 y tal. Me quedo en el jugador 21, 22 y ya no tenía de dónde. O sea, ¿a quién te convoco yo? Rojas, que está lesionado. Aníbal Chalá, que fue a los amistosos de Ecuador de marzo contra Italia en Estados Unidos, que fui. Pero, chicos, de verdad, créanme que no pude sacar a más jugadores. Sí, hay muchos más zagueros. El mismo Arriaga, de la MLS. El mismo Luis Fernando León, que está siendo muy top, importante con el MLEC. Fácil, se lo puede convocar, ok. Pero es que lo de Arboleda, chicos, está siendo una cosa de locos con su beldía titular importantísimo. A octavos de Libertadores, actuando los 90 minutos, anotando goles. Siendo fundamental en el equipo de su beldía, que lo ganó todo con Liga el año pasado. Ya no te digo que sea titular, pero en serio, yo lo convocaría por la experiencia. A ver, también les digo, yo soy Félix Sánchez y hablo con él, con Plata, también con Kendri, ya van a ver. Pero les meto su buena... Y que se pongan las pilas, que se controlen, locos, son profesionales. De verdad que yo haría eso, pero los tengo que convocar, chicos, porque créanme que ya no sé de dónde sacar. Sé que hay jugadores, pero son jugadores que, ok, su disciplina se puede dialogar, conversar, debatir demasiado. Pero son un plus tenerlos en la selección, ya no para loquear, no. Sino a nivel futbolístico, ¿quién tiene la gambeta de plata también, chicos? Y por hoy, poquitos en Ecuador. Pero bueno, gente, básicamente por eso convoco a Arboleda. Y bueno, yo creo que Félix Sánchez no los va a llevar. Pero ¿a quién llevaríamos? Ya les dije algunos nombres, pero bueno, yo los llevo. Por la experiencia y por lo que nos pueden aportar. Pero eso, gente, ustedes también comenten aquí abajo, por favor. Por sobre todo, estos nombres. Vamos con mis dos laterales izquierdos. Johaner Chávez, que recientemente ya el Lens lo fichó. Ya es jugador del Lens. La próxima temporada, si no me equivoco, va a jugar con Ferenczli. Se va a quedar cuatro temporaditas más. En Francia, una liga top. Muy bien, a priori apunta a ser el titular. No está Pervis, gente lesionado. Se pierde la Copa América. Y Cristian Ramírez, ¿qué? Cristian Ramírez, ¿se acuerdan que hace unos días salió a la luz que Félix Sánchez bloqueó a 55 jugadores? Para de esos 55 a 26 llamarlos y llevarlos a la Copa América. O en esos 55 también está bloqueado Cristian Ramírez, que volvería a la selección luego del 2019. Yo quisiera, me gustaría, porque es mi video y porque son mis convocados. Yo lo llevo. Ahí está. Antes de continuar con el video, les vengo a recomendar One Xbet. One Xbet ofrece miles de eventos y las cuotas más altas para jugar en las mejores ligas del mundo. Como en la Libertadores, que el día de mañana a las 7 y 30 de la noche en Ecuador, Barcelona reciba el Cobresal. Un Barcelona que ya eliminado de la Libertadores la victoria o incluso el empate le sirve para terminar tercero y clasificar a Sudamericana. Es por esto que te invito a jugar en este duelo junto a One Xbet. Pienso que Barcelona ganará y que solo ellos anotarán, así que todo esto te puede llevar. Además, millones de personas confían en esta casa de eventos fiable, así que es hora de que tú también juegues. Regístrate ya en One Xbet usando el enlace que tienes aquí abajo en el comentario fijado. Ya activa mi código promoción al XDOTES10 para que obtengas un bono de hasta el 120% en tu primer depósito. Bueno gente, continuando con el video, vamos con mis mediocampistas. Número 13, Moisés Caicedo. Qué decir, Demoy cerró la temporada con broche de oro. Fuerte criticado por lo que costó, por el nivel que mostró en sus primeros partidos. Obviamente le iba a costar la adaptación de pasar de un chico a un gigante como el Chelsea. Pero qué forma de terminar la temporada. Tres veces MVP de forma consecutiva en partidos de Premier, en partidos de la mejor liga del mundo y el último con un gol. No, chicos, me callo porque Demoy ya estamos cansados, ¿no? De hablar. Gente, Félix Sánchez dijo que iba a convocar a un jugador que nunca había estado en la selección y que va a ser sorpresa. O sea, un jugador que nunca había estado con la selección de Ecuador, que lo va a convocar así de sorpresa. Así que yo me la voy a jugar por un jugador con esas características. Es por eso que yo como jugador 14, ¿verdad? Convoco a Justin Lerma. Yo creo que puede ser Justin Lerma. Nunca ha estado en la selección, bastante joven. Acaba de dar el boom, ¿no? Con Independiente. 16 añitos. Bastante criticado por la edad también. Ustedes se pasan. Y también recientemente fichado ya por el Borussia Dortmund, que en 2027 en verano se une al gigante alemán. Actual finalista de la Champions. Ganador de dos veces la orejona, si no me equivoco. Así que yo creo que puede ser Justin Lerma. Por eso yo lo convoco. Como les dije, quiero que sea una convocatoria algo realista, pero también a mi gusto. Realista porque, como dijo Félix Sánchez, va a haber una sorpresa y creo que la sorpresa va a ser Justin Lerma. Pero si tú piensas que la sorpresa puede ser otro, coméntalo aquí abajo que te voy a estar leyendo, ¿ok? Déjame el nombre sorpresa que tú piensas que también pueda ser. Vamos un poquito más rápido. Número 15, Kendri Paez. ¿Qué decir también de Kendri? O sea, ya el próximo verano con 18 años ya tiene 17, se irá al Chelsea. Por fin cumplió 17, loco. ¿Cuánto tiempo llevaba con 16 Kendri? Kendri que va a ser titular también, en serio, es jugadorazo. Crack, pinta genial. 16, Alan Franco. Miren, no llevo ni a José Cifuentes del crucero porque ha tenido unos meses bastante complicados por su pase por Escocia. Y no siendo tan importante ahora con el equipo brasileño. No llevo ya a Ortiz de Independiente que le está jugando todo y que la rompió en su momento con Ecuador. Me acuerdo del partidazo que hizo de lateral derecho y luego de mediocampista en La Paz ante Bolivia que ganamos 3 a 2. Pero llevo a Alan Franco porque muchos lo critican. Creo que es algo un poquito infravalorado. Él te cumple. O sea, no te da ni mucho ni poco. Él te cumple. Y está siendo importante en el Atlético Minero que está siendo de lo mejor de esta Libertadores. Creo yo que ya está en octavos de final, obviamente. Pero lo ha jugado todo con Milito. Gaby Milito que es el nuevo estratega. Entonces, un mediocampista polifuncional que nos puede... Ya no sé si sea titular. Pero al momento de refrescar el equipo al medio del campo en el segundo tiempo, minutos 60-70. Nos puede venir bastante bien. Yo lo llevo porque tiene rodaje. Está teniendo muchos minutos. Y eso es muy importante. Todo lo contrario a Jackson Méndez que lo llevo. Jugador 17, chicos. De Jackson Méndez, qué pena que le haya costado lo que le costó su adaptación en España. Llegó en Enero y debutó recién en Mayo. Cinco meses siendo convocado y solo en la banca. Yo pensé que con BKCC, que es argentino o sudamericano, le iba a ir bien. Pero todo lo contrario. Chicos, yo a Jackson Méndez lo convoco porque es un jugadorazo, de verdad. Es un jugadorazo. Y en estos torneos cortos es donde más se luce. Y sobre todo con Ecuador. Copa América del 2021 me acuerdo en pandemia que fue en Brasil que la ganó Argentina. Ecuador tuvo dos sobresalientes, dos sorpresas. Príncapié, que ahí fue cuando lo descubrimos. Y Jackson Méndez que la rompió. Y en el Mundial de Qatar, para muchos, quitando Ener Valencia por los goles que hizo. Jackson Méndez se comió el medio del campo. Incluso por delante de Moy. Fue de lo mejor. Entonces, a eso voy. Que Jackson Méndez con Ecuador es otra cara. Y en estos torneos cortitos, aún más. Entonces, yo lo llevo porque es un crack. Pese a que la actualidad que ha tenido. Que ya saben. Chicos, 18. Jeremy Sarmiento que ascendió con su equipo bastante bien. Va a jugar la Premier League. 19. John Yeoua. Jugador interesante. Golazo el que le hizo, creo que fue a Guatemala en estos últimos amistosos de marzo. En Estados Unidos. Gambeteador desequilibrante. Mucha velocidad. Me gustaría volver a verlo a John Yeoua. Y qué mejor en esta Copa América. Y todos sabemos que ama Ecuador. Y que se muere por defender la camiseta de nuestro país. Número 20. Alan Minda. Que antes de que empiece la ronda por el título en Bélgica. Esta locura. 10 de 10. Cada partido que jugaba. Gol. Por eso yo cada semana. Gol de Alan Minda. Asistencia de Alan Minda. Y aprovecho para decir que por esas jugadas. Esos goles de la Liga Belga. Murió mi anterior canal, chicos. Porque me dieron 3 strikes los de la Liga Belga al mismo momento. Y no me lo pudieron quitar. Y ahí murió mi canal. Sí. Por enseñar goles. Asistencias. Jugadas de Alan Minda. Kevin Rodríguez. Que le estaban rompiendo. Liga Belga. 2-3 segundos, chicos. Por eso murió mi canal. Qué despecho. Pero bueno. Lo dicho. Estamos aquí para romperla, chicos. Con todas las ganas del mundo. Bueno. Alan Minda. Que en la fase final. Para el título. Su equipo tampoco en sí no hizo nada. Pero. Me pareció muy interesante también. Lo que vimos de él. Contra Italia. Pese a que salió lesionado. Pero creo yo que es un. Ya no sé si sea titular. Pero puede ser un revulsivo muy importante. Y yo lo llevo. Chicos. Es bueno. 21 y 22. Los hermanos Ibarra. Renato y Romario. Que me están gustando con Independiente del Valle. Sobre los dos. Iba a decir sobre todo Romario. Porque está marcando buenos goles. Goles importantes. Golazos. Pero Renato también. Es muy. Picantón. Velocidad. La liebre. Por algo se le dice así. Yo quiero ver a los dos con la selección de Ecuador. Y 23 para terminar con los medios campistas ofensivos en Gonzalo Plata. Chicos. No voy a decir ya mucho de aquí. Porque es lo mismo que Arboleda. Como les dije. Si por mí fuese. No lo llevaba. Pero cuando hice esta nómina. Me quedé 20 jugadores. Ya no sabía dónde sacar. Y es que también hay que ser sinceros. Viene de ganar. Es Qatar. Obviamente también. Plata es Qatar. Me encantaría que solo hubieses ganado en España con el Valladolid. Por ejemplo. En Portugal si te ganó una liga. Una copa. Bien. Pero. Te ganó dos títulos en Qatar. Chicos. También viene con ese ánimo. Obviamente de ya no cagarla. De hacer historia con Ecuador. De loco. Ya tengo 23 años. Ya estoy asentado. Ya estoy maduro. Ya. Pensar con la cabeza. Y con ese ánimo de vengo de ser dos veces campeón en Qatar. En el oriente. Con ese plus. Como les dije. ¿Quién tiene hoy por hoy? Llevo a esa gambetita. Ese picantón. El que te produzca faltas. Tarjetas amarillas. Rojas. Por sus gambetas a los rivales. Pocos. Plata es uno de ellos. Y por eso lo convoco. Y poco más chicos. Tampoco me quiero enrollar en plata. Delanteros. Acabamos. Ener Valencia. Leo Campana. Y Kevin Rodríguez. Ener Valencia. Máximo goleador en la historia. Saben. Yo siempre he defendido a Ener. Siempre lo defenderé. Siempre estaré en mis convocatorias. Y luego nos termina callando la boca. Ener es un jugador muy criticado. Para el Mundial nadie lo pedía. Todos decían que Ener no vaya a ser convocado para el Mundial. Y terminó siendo el héroe de Ecuador con esos goles. Y todos. Ah Ener Superman. Ener Ener. Ener Guad. El chivo tal. 25 Leo Campana. Muy bien con el Inter Miami. Experiencia. Messi y Suárez. Los jugadores del Inter. Del equipo de Beckham. La experiencia que tiene Leo Campana. Y por hoy creo que no la tiene nadie. Y encima viene de anotar goles. Hasta dos goles de igualar a Higuaín como el máximo goleador en la historia del Inter Miami. Así que poco que decir. Y Kevin Rodríguez que si bien es cierto viene de una lesión chicos con Ecuador últimamente te ha rendido. Nos ha dado esa cara de que puede ser ese 9 que a Ecuador tanto le hace falta. Entonces igual terminó bastante bien la temporada. Esa es este último tramo del título. Ganó la Copa Bélgica. Jugaba. Asistencias. Minutos. Entonces igual. Es un delantero bastante desequilibrante. Velocidad. Y puede ser curioso tenerlo también en esta Copa América. Chicos. Hasta aquí mis convocados. De verdad. Va a dar de qué hablar. Así que para eso estamos. Para que ustedes comenten aquí abajo en los comentarios. Qué les pareció mi convocatoria. A quién dejarían. A quién llevarían. Si están de acuerdo o no. Comenten aquí abajo con todo el respeto del mundo. Que yo también les voy a estar leyendo. Sin nada más que decir gente. Muchísimas gracias por el apoyo. Como les dije al comienzo. Eso le paso a mi canal principal. A XDotes. Pero bueno ya está. Eso es cosa del pasado. Presente y futuro es este nuevo canal. Donde me están viendo. Así que pido que por favor me den todo el apoyo del mundo. Que crezcamos una vez más juntos. Like. Comenten. Suscríbanse. Yo soy XDotes. Síganme en todas las redes sociales. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Gracias por ver el video.